...de riego, capilar, y por aquí hay la dermis, un poco más asfixiada. A otros sectores, pues igual más, con un albedo más alto. A ver, que hay una reflexión de luz, un porcentaje más alto. Álvaro, no se te ve. No se te ve. No se te ve. Es que no cabemos los cinco. Ahí. 15 nomás. Que ocupas un quinto. Los chicos están iguales, la más linda es Leire. Gracias. Sí, bueno, esto no es ninguna novedad. Siempre ha sido la más guapa. Me parezco Lady Gaga. Sí, ya, más que sea Lady Gaga. Es un poquillo más guapa, Leire, ¿no? Hombre, mucho más. Lady Gaga, que esa chica, pues hombre. Pues sí, pues es un poco... A ver... O sea, espera, a ver, está bien producida. 930 personas, ¿estáis viéndonos? Dios mío. ¿Cómo no? 930 estamos viendo. Qué bonita. Es un montón. No, por cierto, estáis ven a preguntar detalles del disco y no vamos a soltar prendas. No. No vamos a decir ni mu. Y creernos que tenemos muchísimas ganas. Lo que pasa es que, bueno, el disco saldrá el 13 de septiembre, si todo va bien. Que da mala suerte decirlo. Pero bueno, lo chivamos, va a ser el 13 de septiembre en principio. Y bueno, seguimos diciendo los detalles poquito a poco a medida que esté todo seguro. Porque bueno, para hacer más divertida la espera, ¿no? Como aproximadamente un mes. O sea que, bueno, exactamente 49 días, como decía antes un fan. O sea que, bueno, vamos a ir dosificando los datos porque si no, para que pase más rápido. Pablo, guapo, estás triunfando. Estás triunfando, Pablo. Estás bien. Bueno, estoy... Mándales besos, que te piden que les mandes besos. Beso. Y os mandamos un saludo. Os mandamos besos a todos. Que al final queremos atenderos a todos y no siempre es fácil. Así que... Esta parte que no tiene que ver. Siempre estamos los cinco cada uno con su teléfono respondiendo. Y la verdad es que es mucho más desagradable así. La verdad. Dejar de... Aquí hay alguno de los tuyos ahí porque nos piden la primera letra del título del disco. Solo la primera letra. ¿La primera letra? No vamos a decir ni la primera letra. No, porque la primera letra puede decirle... Sí, sí. Es verdad. ¿O no? ¿X? No. No, no es verdad. No es la X. No, no. No vamos a decir nada. Esta es chula. Esta pregunta es chula. Nos preguntan que de los lugares en el mundo, en los que no hayamos tocado nunca, ¿dónde nos gustaría tocar? De gira. ¿Dónde nos gustaría ir de gira? Un sitio donde vamos a ir, que llevamos muchos años queriendo ir, es a Brasil. La verdad. Que vamos a tocar este año. Inclusive. Nos apetece mucho porque es verdad que de Latinoamérica no nos quedan muchos países por visitar y Brasil era uno. Sí, Brasil es un gran... Sí, sí. Además es impresionante la respuesta en Twitter. Como bien, la gente está escribiéndonos. Además nos escriben portugués. Y es una maravilla. Porque el portugués es uno de los idiomas. Por cierto, más bonitos y más musicales que hay. ¿Verdad? Porque si está guay, te hago muchas cosas. ¿Qué más tenemos? Y tenemos... Tenemos muchísima gente que nos dice que nos siguen desde un montón de sitios, que nos siguen desde hace muchos años, además. Que les ha encantado el single y que están con muchas ganas de saber mucho más. Quieren saber cuántas canciones va a tener el disco, quieren saber el título, quieren saber... ¡Tábalo! Pero todavía no podemos. Nada, nada. Poco a poco. El disco va a tener menos de 45 canciones. Pero, atendiendo esta pregunta, sí, somos nosotros los que escribimos en Twitter. Preguntan si somos nosotros mismos. Ah, sí, claro. Sí, lo llevamos nosotros, pero no os vamos a decir quién escribe cuándo. Eso es. A veces unos, a veces otra. La cuestión, efectivamente, es, como podéis ver, creo, además, nos ha parecido entender que todo este vídeo se graba. Si veis la cara de bobos que tenemos al empezar este vídeo, os daréis cuenta que no hay absolutamente ningún entendido en informática detrás de este evento. O sea, estamos con un ordenador portátil, nuestro, personal, haciendo el canelo. Vuelven a preguntar que cuándo se estrena el clip. No se me ha gustado ya. ¿Cuál es mi canción favorita? Tengo tantas que la verdad me cuesta. Me cuesta decirme por una. Me lo habéis preguntado un montón de veces y siempre me pasa lo mismo porque hay muchas y además cada uno me viene bien para un momento. La niña que llevan tus fiestas siempre me está entre las favoritas. La niña que llevan tus fiestas... Oye, una cosa. Dice que cantemos algo cuando lleguemos a mil. Estos son los que no están bien. Entonces, cuando lleguemos a mil, por lo que cantemos una jota. ¿Una jota? Y si queréis la cantas. Si me decís una letra... Anda y pinchame una vena. Es que no sé cómo es. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es? Pues es cantante. Es que no sé cómo es. ¿Pero estás por aquí? Es que no sé cuál es. Bueno, es que voy a cantar. Muy bien. Empieza aquí. Que cascante ya no es cascante. Que se ha vuelto Hollywood. Me están haciendo gestos de corte pero no me da la salida. Gracias, papá. Tienes que sacar. Muchas gracias. Dios mío. No sabía no estar en el mismo. Bueno, no es por nada. He conseguido 12. Bueno, no está mal. No está mal. Se están riendo, ¿eh? Por ahí yo sin más. Por comentar. Oye, yo bastante bien, ¿eh? Me diréis. Me diréis. ¿Qué pone? Oye, de todas maneras, menuda letra que pone, ¿no? Más pequeñaja aquí. En el este. En el tweet cam este. Comenta. Se puede hacer esto, ¿eh? ¡Olé! ¡Qué buena, mira! Ahora os vemos muy vagos. Os leemos mucho mejor. Sí, señor. A ver. ¿Hemos dedicado alguna lección a la calabaza? Estoy tomando acuarios. ¿A la calabaza o a Pablo? Bueno, es verdad. Es el mismo, ¿no? Es el mismo. Es el mismo. ¿Puedo cantar más? Nos preguntan, nos dicen que les llama la atención el cambio de productor y que a ver a qué se debe. Y son de Suecia. Dios mío. Dios mío. Gudmorgon. 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 No he explicado si es pan de Suecia o el es pan que está de Suecia. La verdad que el cambio de productor empezó en el local de ensayo cuando vimos que, bueno, por dónde iban las canciones y la verdad que con Nigel Walker hemos aprendido todo lo que sabemos. Solo tenemos palabras de gratitud hacia él, pero teníamos la sensación de que podíamos seguir aprendiendo y que para seguir aprendiendo necesitábamos cambiar el productor porque seguro que nos iba a enseñar otras cosas y efectivamente con este nuevo productor hemos aprendido un montón de cosas y la verdad que he apoyado muy bien a la dirección que ya tenían las canciones en el local de ensayo y está siendo una maravilla. Ya tenemos todavía que terminar el disco y mezclarlo, pero de verdad que ha sido una goza trabajar con él. No hagas, no hagas. Me pregunta que Coca-Cola es para no hacer marcas, para no hacer publicidad. Ya está. El disco se ha grabado en, nos preguntáis dónde se ha grabado el disco. Musiclan. Lo hemos grabado en un estudio que se llama Musiclan en Gerona y lo vamos a mezclar en Estocolmo, porque, por cierto, nos iremos mañana, primero de la mañana, nos iremos para allá para mezclarlo. O sea que, vamos, mientras estamos hablando todavía el disco no tiene fecha de salida a las tiendas, pero todavía está sin terminar. Y vamos a mandar un beso muy fuerte a toda la gente de Musiclan. La verdad que ha sido impresionante el mes de grabación allí, ha sido increíble. Bueno, pues todos, Joan... A Jordi... A Jordi... A todos. Son una familia maravillosa a todos y la verdad que ha sido una gozada. Estamos viendo que mucha gente cumple años hoy, 26 de julio, así que a todos un besazo, un tirón de orejas y todas esas cosas. Y que sobre todo disfrutéis muchísimo de vuestro día. Un besazo. Y sí, Cindy, los chicos somos muy aseados. ¿Qué por qué no hemos grabado en tu manual? Muy buena pregunta. Pues muy tristemente... La crisis se lo ha llevado por delante. Eso es. Es que te ocupo mucho, chico. Es que... Ah, va. Dumanu era cerrado y no hemos podido volver. Ya la última vez que fuimos, casi que lo abrimos, lo resucitamos de la muerte para poder grabar, pero esta vez más imposible. Así que no hemos tenido que buscar otro sitio. Ay, qué rico. La verdad que con la crisis hay un montón de estudios que antes tenían sentido dentro de la infraestructura y de todo lo que se movía, pero la situación está cambiando mucho. Y estudios como Dumanu, pues la verdad que no... no se pueden mantener y se ha cerrado y ya no se puede grabar. La verdad que ha sido para nosotros un estudio mítico, una referencia de nuestros 10 años ahí grabando discos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El Music Land la verdad que ha sido una gozada de descubrimiento. Nos preguntáis, bueno, nos decís que hace tiempo os dijimos que Pablo nos estaba grabando y que ¿para cuándo esas grabaciones? Pues queda ya poquito, queda ya poquito. Ya sabéis que siempre nos gusta, a través de la web o a través de Twitter en este momento y así, pues ir mostrando las cositas que hacemos y esta vez no va a ser diferente. Va a volver a haber web con vídeos y con muchas cosas. Así que estad atentos a la web porque empezaréis a ver cositas ya allí. Cuanto se ha visto, leo un par de plugins en el ordenador para editar los vídeos. ¿Por qué sabía un poco a media pantalla y a estos cuatro? O sea, los otros cuatro en la otra media. Vamos a ver. Pues sabía adelgazado. No, sabía adelgazado. No, pero no. No, os voy a decir. Sabía adelgazó y Music Land se ha puesto como un auténtico porro de gordo. Pero no os preocupéis, chicos. Vamos a ver. Respecto a la parte técnica, soy el típico al que siempre le están dando la burga porque algo no le funciona en el ordenador. Total, que luego les digo lo que tienen que hacer. No me hacen ni puñetero caso. Les entran virus, no están todo el día viendo porno. Están todo el día viendo porno y marranadas. Están en sitios piratas. Entonces, claro, tienen el ordenador que da pena solo de verlo. Entonces, a veces no hay que lo arregle. Tienen razón. Nos preguntan que ¿para cuándo estará lista la web? Pues para mediados, la idea, al principio, para mediados de agosto. Entonces, si todo va bien, estará, que viene gente, para mediados de agosto aproximadamente. No sabemos deciros si será el 13 o si será el 22. Pero bueno, lo contaremos por Twitter a todos los que nos seguís. Y si alguno no nos sigue, pues seguidnos y así tendréis que cosas que tendréis las noticias actualizadas. Nos preguntan un montón por historia de amor. Por aquella canción que hicimos en el local, con historias que nos habéis mandado los fans. Del disco no vamos a hablar nada. Del disco no vamos a decir ni pu. Rian de Rian. No, 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 no os vais a tirar de la lengua. Esto lo has subido, ¿cómo lo vas? ¿El qué? Esto sí. Con dos dedicos. ¿Cuándo vendrá a Venezuela? ¿Cuándo iremos a Argentina? De verdad. Ojalá, ojalá, cuanto antes. Efectivamente, cuanto antes. En cuanto sepamos fechas, os las contaremos. En las próximas semanas irán cerrando todo. Mira, arreglos de cuerda. Sí. Hay varias de las canciones de este disco que tienen arreglos de cuerda. Además, hemos vuelto a grabar con cuerda real y con mucho protagonismo. Según qué canciones, la verdad que tienen mucho protagonismo las cuerdas. Y ahora en la mezcla vamos a ver dónde encajan. Pero la verdad es que...